Hola a todos, soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y hoy os voy a hacer un tutorial con estos anillos de alambre haciendo espirales que son súper fáciles, parece mucho más difícil de lo que realmente es. Os enseño los modelos, he hecho varios con piedras naturales, con cristales, con alambres de diferentes colores y si queréis verlos no lo dudéis y quedaros a ver el vídeo. Empezamos con los materiales, en primer lugar las bolas que vamos a utilizar son de unos 8 a 10 milímetros de diámetro con un agujero aproximadamente de 1 milímetro para poder usar alambres de 1 milímetro o de 0,8 milímetros de grosor. Vamos a utilizar por ejemplo piedras naturales o bolas de cristal checo facetadas que son las azules que veis en una esquina o bolas facetadas talladas a máquina como las de cristales de Swarovski que veis en la otra esquina en color cristal ave. En cuanto a los alicates vamos a utilizar el set básico y los alambres vamos a utilizar aluminio de 1 milímetro o cobre lacado de 0,8 milímetros en este caso preferentemente. También podemos utilizar aluminio twist o retorcido que es el que hemos utilizado en el anillo que os he enseñado antes. Seguimos con estas herramientas que son un medidor de anillos y un mandril para hacer anillos que son opcionales. Podemos medirnos el anillo en la barra directamente o medirnos el dedo con el medidor y así sabemos de qué tamaño podemos hacer el anillo en la barra. Si no tenéis esta barra podéis coger un anillo y usar cualquier cosa que tengáis por casa con una sección circular y que sea del tamaño de vuestro anillo. Vamos a cortar 6 trozos de aluminio de 1 milímetro de unos 35 a 40 centímetros de longitud. 6 trozos iguales. Cortamos el primero y con ese lo ponemos de molde para cortar otros 5 trozos más. Corto los 6 trozos de aluminio fuera de cámara y cuando ya los tengo los 6 empezamos con la trenza. Voy a hacer la trenza en el centro de los hilos dejando un trozo sin utilizar al principio. Voy a coger los alambres de dos en dos y voy a hacer una trenza, la típica trenza que hemos hecho siempre. Es la técnica de trenza habitual. Voy a intentar que me quede más o menos igual de apretada en todos los puntos y que me quede más o menos homogénea. El principio es la parte más difícil, también puedo pasarme un poquito y luego deshacer un poquito del principio y no utilizar el principio de la trenza. Cuando tenga el tamaño adecuado esta trenza para abarcar toda la longitud del anillo, para hacer toda la banda del anillo, empezaré a hacer la parte de delante. Ya vamos teniendo bastante longitud, le voy dando forma para que me quede más o menos todo igual y lo coloco encima del mandril para anillos o de lo que hayáis encontrado por casa que tenga el diámetro adecuado. Lo colocamos que quede perfectamente cerrado, que llegue la trenza de un lado al otro y ahora voy a coger uno de los alambres y le voy a ir dando vueltas alrededor de todos los demás. A este alambre le doy vueltas para juntar todos los alambres. Si no le doy muchas vueltas podré incluso ponerle una cuenta a este alambre también. Después si le doy muchas vueltas y me queda poco, pues corto el resto y tengo uno menos para poner cuentas, no pasa nada. Cuando lo tenemos fijo lo podemos sacar del mandril y ya trabajamos sin él. Comprobamos que el tamaño es el adecuado y que lo hemos hecho bien antes de empezar a poner nuestras bolas, nuestras cuentas. Voy a separar los alambres y ponerlos digamos despeinados, los voy a abrir, ponerlo en forma de erizo para que sea más fácil meter las bolas y ver la distribución en la que las voy a poner. Si luego a la hora de cortar los alambres me molestan así y los quiero poner para otro lado, pues al gusto ya de cada uno como se encuentre más cómodo. Podéis ir empezando a poner las bolas desde el centro e ir poniendo alrededor de la bola central o empezar por el lado. Esto también es a gusto del que está haciendo el anillo. Se pone la bola en el alambre, se hace un ángulo recto con el alambre y se va enrollando alrededor haciendo una espiral. Ahora os enseño otra también despacio. Cuando llegamos abajo de la cuenta cogemos el alicate y cortamos el exceso con cuidado de no cortar ningún otro hilo. Voy a poner la segunda cuenta, la metemos en el hilo. En este caso estuve usando bolas facetadas de cristal checo en un mix de colores azules y las voy a poner al azar. Veis que hago un ángulo recto con el alambre y después hago una espiral alrededor de la bola. Las espirales son distintas unas a otras, no tienen por qué ser iguales y queda bien de esta manera. Si queremos cambiar la espiral un poquito la podemos acomodar después de haberla puesto y las cuentas también tienen soltura como para que las podamos ir cambiando un poquito de posición para que nos hagan la forma que queramos. Os lo pongo a cámara rápida para ver cómo se ponen las otras cuentas porque el procedimiento es exactamente el mismo. Podemos poner desde 5 cuentas hasta 12 con los 12 hilos que tenemos, esto va a gustos en función del tamaño del que queramos el anillo y cuanto más pequeño pongamos las cuentas, más cuentas pondremos normalmente. Si utilizo bolas de 10 milímetros pues a lo mejor con 5 o 6 es suficiente y si utilizo bolas de 8 milímetros a lo mejor prefiero poner 10 o 12. Sigo poniendo cuentas en cámara rápida, si queréis verlo más despacio podéis darle para atrás y ver otra vez las dos primeras pero prefiero que el vídeo no se me vaya de longitud y no aburriros. Lo vamos probando poco a poco y decidimos si le queremos poner más cuentas o ya nos gusta como está. Cuando decidimos que el anillo está perfecto ya en este tamaño cogemos las otras hilos y los rematamos. He decidido ponerle una cuenta más, veis que el anillo está quedando precioso y me lo pruebo, he decidido que ya está bien así y voy a coger los hilos que me sobran y los voy a rematar. Simplemente hay que darle unas vueltas alrededor de la base y cortar el sobrante. Si de alguno nos sobra mucho podemos utilizarlo para hacer los pendientes que os voy a hacer al final del vídeo. Si sabemos de antemano que no vamos a querer poner muchas cuentas y nos van a sobrar hinos podemos hacer la trenza con algunos hilos más cortos que otros para no desperdiciar alambre pero los trozos grandes ya os digo que los podéis utilizar para hacer espirales o para hacer pendientes ahora a continuación. Último trozo tenéis que intentar que las puntas del alambre queden metidas hacia adentro para que no nos pinchen y si no es así coger con el alicate y aplastarlas hacia adentro. Veis que este anillo ya está terminado. Os doy una idea también que es probar con los trozos de alambre en cuentas antes de hacer el anillo para ver si nos gusta la combinación de colores o no. Y estos son unos pendientes que he hecho a juego con uno de los anillos, con este en concreto, con estas piedras azules. Pues lo que voy a hacer es coger un trozo de los que me han sobrado, hacer un bucle al final. Si usáis un alambre lacado os aconsejo que utilicéis un alicate con las puntas de nylon pero como este es aluminio en color aluminio no se va a pelar. Le hacemos la espiral con la mano. Cuando tenemos el tamaño que queremos de la espiral hacemos un ángulo recto arriba con el alicate con la mano como prefiráis y metemos la cuenta. Si el hilo lo hemos utilizado para hacer el trabajo anterior puede que esté un poco torcido. Si está lacado en colores aquí me estaría cargando el baño pero como es aluminio en color aluminio pues no tengo problema y lo meto hasta abajo. Ahora en la parte de arriba solamente tengo que hacer un bucle con vuelta como os he enseñado a hacer en vídeos de técnicas básicas que no repito despacio para no alargar el vídeo. Hago un bucle con vuelta y lo engancharía a un gancho de pendiente. Y ya tengo mi pendiente a juego con los anillos. Siempre remato al final el alambre hacia adentro para que no pinche y ahora solamente tendría que unirlo al gancho de pendiente. Espero que os haya gustado este vídeo. Os enseño los modelos y me gustaría saber si os gustan más los de piedra natural, piedra sintética o los de cristal estallados de Swarovski como este o los de cristal facetado checo como las bolas azules que hemos hecho. Si hacéis anillos con la inspiración de este tutorial me encantaría verlo. Os podéis etiquetar en todas nuestras redes sociales para que lo podamos ver y compartirlo con nosotros. Si os ha gustado os agradezco que me deis un like, que me dejéis un comentario y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho para que nos ayudéis a seguir creciendo. Muchas gracias por vernos y hasta luego.